Viajeros, que gusto tenerles nuevamente Les estamos saludando desde la provincia de Manaví Y hoy estamos muy felices porque estamos inaugurando un nuevo segmento El nuevo segmento se llama VIP Donde les vamos a llevar a lugares lujosos Que quizás pueden salir hasta un poco más económicos Si les gustaría tener su propia piscina y frente al mar Bienvenidos a esta aventura de Ecuador y sus paisajes Llegamos ya a nuestro objetivo más o menos para que se ubiquen Donde se encuentra este Airbnb Ustedes tienen que llegar hasta la ciudad de Manta Coger ruta al sur Más o menos a unos 15 minutos Se encuentra este lugar que está alejado de todo Como recomendación, antes de contratar un Airbnb En un lugar donde ustedes quieran vacacionar Tienen que fijarse en muchas de las reglas Donde se encuentra, que no más tiene Si tiene accesibilidad a piscina, playa Todas esas recomendaciones Y también lo que no debes de hacer Exactamente, ustedes pueden estar en el Airbnb Más hermoso, más lujoso, más alejado de todo Pero qué pasa si es que ustedes necesitan Una farmacia, una tienda, un restaurante Porque recuerden que los Airbnb No disponen de comida Sino ustedes hacen su comida ahí Este es el Airbnb que nosotros hemos contratado Acá en la provincia de Manaví Acá son las VIP, las lujosas Esta de aquí es de 10 personas Sí, es una familiar Y la que nosotros hemos escogido Es la de acá, que es de 6 personas Entonces los precios oscilan Según las personas que entran Y también el servicio Desde la entrada ya nos encanta Porque las florcitas El color de las paredes contrasta muy bien Entonces dan muchísima vida Lo que es al terreno árido Y también lo que es un poco seco Entonces es un contraste hermoso Tanto el color, las flores Y también el mar El primer lugar que vamos a explorar viajeros Es la hermosa, la hermosa, la hermosa cocina Esta es una cocina de inducción Tenemos el microondas Todo lo que es la área de cubiertos Hasta con el color, ¿no? Sí, todo combina Tiene muchísima armonía Los colores amarillo, amarillo, verde, verde Y eso ayuda a que el lugar se vea más acogedor Por este lado de acá Ya estábamos viendo y curioseando Ahí, miren, incluso hasta Hasta la licuadora La comida con el color de las paredes Sí, tostadora Un hornito Por acá hay cubiertos Los cuchillos Vamos desflorando junto a ustedes O sea, todo lo normal, los utensilios que tiene una cocina Hasta para una parrillada Vea esa hermosura Para el caldito, el zancocho Tabla, platos Y lo más importante creo que es esto Sí La refrigeradora Como ustedes saben, estamos en la zona de la costa Entonces siempre hay mucho calorcito Que aquí pueden enfriar su vino, su cerveza, su agua Para que fresca salga la beba frente a la playa Y la pasen súper con la familia ¡Gracias! 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 Traten de ver las fotografías Y también cuántos cuartos hay Si tiene o no tiene garaje Si tiene accesibilidad Para silla de ruedas, cosas así Porque luego que estén aquí en el lugar Va a ser un poco complicado Un poco difícil de ver Puede ser todo bonito Pero puede haber cositas que quizá no cuadren contigo Que es algo que nos pasó Es algo mínimo Pero bueno, vale la pena Me encanta el lugar Me encanta la vista Y me encanta el sector Que nos dicen que es súper tranquilo también Vean la decoración que tiene ¡Qué bello! Estrellas de mar En la puerta del baño Todos los detalles tienen pescados Canguerejos ¿Qué más vimos? ¡Conchas! ¡Conchas! Sí, es muy bonita Es muy bonita la combinación Sí Y bueno, como todo está en armonía El baño no se podía quedar atrás La ducha tiene para agua caliente y agua fría Por acá tenemos el espejo Vean, te dejamos Yo también voy a saludarles ¡Hola, hola viajeros! Miren, acá está Ruchi igual Súper lujosa Me gusta el lujo que tiene Y eso es el plus que le da este lugar Por todo, súper limpio eso sí Vale la pena también por eso Ahora vamos al área de los cuartos Uy, escucha cómo está el sonido De el mar En esta ocasión pues Hemos contratado este ambiente Tiene para seis personas Arriba uno a uno Y abajo que son las matrimoniales Prácticamente es una litera, ¿no? Tiene aire acondicionado Y pues el ambiente igual Sigue tipo playita Algo súper, súper nice En la parte de acá tenemos Dónde colocar nuestra ropa Dependiendo de los días que nos vayan a quedar Se necesita de comodidad Y pues algo que nos encontramos aquí Es que igual aquí hay controles Para el aire El TV cable Y la televisión Pues de aquí monitorean Todo lo que es lo tecnológico de la casa Mientras descansan O hacen su trabajo ahí Si ustedes están aquí sentaditos Haciendo los trabajos Los deberes O quizá también vengan a pasar Un momento Haciendo algún proyecto O algo Se sientan acá Su computadora La lámpara Y pueden seguir escuchando Música En la televisión O si no solamente apagan todo Y se relajan Con el sonido del mar Viene la parte Más emocionante Acompáñenme A descubrir la parte de afuera Primeramente aquí tenemos Una hamaca Para una persona Por favor Ali Demuestre como es Vea Esa Y relajarse Con el sonido Del mar Por acá tienen La parte del comedor Que igual Está en la parte De afuera Para que Estén Relajados Y lo más Chévere Y lo más bonito Que ustedes Tomando el sol O tomando La sombra Tomándose una cervecita Un vinito Pueden ver Esta maravilla Una ballena ¿Dónde? No ¿Serio? Sí Mira estábamos grabando Eli grita Una ballena Yo digo ¿Dónde? Y es verdad Porque hoy Recordemos que estamos En temporada De apareamiento De ballenas corobadas Recuerden que Ah sí mira Ahí salió Ahí salió Recuerden que Esto solo pueden ver Desde junio Hasta septiembre Porque las ballenas Vienen a aparearse Está saltando Wow Miren Hasta las almohadas Tienen diseño Del mag Y estos son Unos corales Qué bonito ¿Qué tal está? Vamos a probar Ay qué rico Buenas almohadas Igual te dan Sábanas Te dan cobijas Te dan toallas Como que fuera Un hotel Vamos a tocar Qué tan buena Está el agua Porque ya me da ganas De entrarme A ver si vale O no vale la pena Uy qué rica Está buenaza Miren El vidrio También es panorámico Oye Qué súper Así que aquí Van a salir Unas muy buenas Fotografías Y también Ya van a ver Las imágenes De tronco Ustedes nadando Aquí adentro Y las fotos Con esa casa Oye Está hermoso 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 Buenos días, buenos días, buenos días queridos viajeros Estamos en un día más acá Ahorita vamos a llevarles con nosotros a desayunar Porque más o menos son las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana Y ya da hambresita Por este otro lado podemos ver este tipo de casitas, de cabañitas, esta amarilla, esta anaranjada Y esta turquesa que solamente es para parejas, sí, es para dos personas, cada una de ellas Estas son suites, ya que mis familiares se hospedaron en este lado de acá Miren qué bonita, el balconcito, salir y ver eso, bonito Ah, por cierto, allá tienen la piscina también solamente para esta zona de acá Es como una zona solo para las tres casitas, la piscina de allá Aquí está la parte de adentro, les presento a mi prima Todo lo que es la parte de acá adentro, aquí está la zona del armario Esta linda cama para dos personas Y como digo, siempre voy a recargar los detalles Desen cuenta por acá, este papel tapiz con los flamencos Aire acondicionado y prácticamente los servicios que tenemos al otro lado Pero más exclusivo, más pequeño A este lado tenemos todo lo que es la área de la cocina Ojo que la cocina está junto a la cama Y por acá está el baño Miren, ahí está el inodoro Qué hermoso este detalle La cabina Y acá está el espejo Acá nuestra prima está preparándose unas tostaditas con quesito Y acá el jamón Y Eli desde que ahora está tratando de abrir el aceite Ella va a hacer un huevito revuelto Ayer fuimos hasta Manta en la tarde Donde compramos todo este tipo de cosas Para venir a hacer acá Ojo que ustedes pueden ahorrar en eso Porque prácticamente un desayuno estaría valiendo el doble o el triple Que ustedes pueden cocinar aquí Entonces algo más, mucho más económico Y saludable Así es, familiar Cuando nos referimos a traer las cosas de comer Hay veces que tienen que traerlo todo Como en esta ocasión No hay azúcar, no hay tampoco sal, ni café Cosas básicas, ¿no? Entonces es mejor que ustedes pregunten Y digan, tienen esto, tienen esto Si no, ustedes para que traigan Y tengan todos los artículos Porque muchas tiendas quizá pueden estar lejos Sí, lo que en realidad sumen o tienen de ley de ley Es cosas de limpieza Como jabones, para la cocina Todas esas cosas que tienen ellos aquí Entonces no es necesario comprar Siempre pregunten antes de ir a un Airbnb Algunos tienen, muchos tienen Porque hemos ido a otros Y bueno, este no ha tenido Y bueno, seguro les encantó Y seguro van a querer venir en otra ocasión Pues los precios van desde $450 En días, lunes, martes o miércoles Y fin de semana en $480 Toda la cabaña, la primera que les mostramos Recordemos que esa es de 6 personas, ¿no? Entonces el precio es para todos Recuerden que tienen su piscina privada Tienen su vista privada Todo, todo, todo privado La cocina más grande Todo pueden utilizar ustedes Sin que nadie les moleste Desayunando Nos vemos más luego Buen provecho ¡Nyami! Muchos de estos animales Van a encontrar en Santa Marianita Estos son los famosos ermitaños Miren Sí, están rondando por toda la casa Y es increíble todavía poderlos apreciar Aquí Hay muchos más grandes Muchísimos Por ejemplo, este andaba caminando por aquí Por donde estábamos hospedados Y pues ya le vamos a regresar al mar Sí Si es que ven este tipo de animalitos Obsérvenle Incluso hasta lo pueden coger Pero déjelo libre Porque tiene que tener su ciclo No tiene que vivir Tranquilo No matarlo Entonces Se cayó aquí en la piscina Despídete Chao viajeros Chao, chao, chao Mira como les dice Chao Y les dejamos por acá Viajeros Es así como acabamos una aventura más Y muy felices de haber inaugurado el segmento BAP Déjanos tu comentario si les gustó este video Alguna recomendación que quieran hacerlo Y gracias por acompañarnos en una aventura más de playa Nos vemos la siguiente semana a la misma hora Y al mismo canal Yo soy Josué Yo soy Eli Recuerda que la curiosidad Te lleva a nuevos lugares Como a conocer los BAP del Ecuador Hasta pronto viajeros Chau 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 ¡Gracias!